Soy el agente Jones y solicito acceso al archivo restringido 8752. Soy el agente Jones y solicito acceso al archivo restringido 8752. ¿En serio? No hay tiempo para estabilizar la realidad, pero sí para anular mis credenciales. Soy el agente Jones y solicito acceso a todo el material relacionado con los siete. ¡Genial! De acuerdo, si no van a darme lo que necesito, lo tomaré por la fuerza. Soy el agente Jones y solicito acceso al archivo restringido 8752. Soy el agente Jones y solicito acceso al archivo restringido 8752. ¿En serio? No hay tiempo para estabilizar la realidad, pero sí para anular mis credenciales. Soy el agente Jones y solicito acceso a todo el material relacionado con los siete. ¡Genial! De acuerdo, si no van a darme lo que necesito, lo tomaré por la fuerza. ¡Gracias!